Estamos en la cuarta semana y media de preparación y aunque vamos lento, pero con paso firme y paso sólido, por lo tanto estamos armando el equipo todavía, ya queda poco y con muchas ganas de que empiece el campeonato en dos semanas y media prácticamente. Bueno, a ver, tú en tu pasado has tenido la oportunidad de dirigir, por ejemplo, a las inferiores del Español, has pasado por el Zaragoza, también por el Real Madrid C, equipos de mucho lustre, de mucho renombre. ¿Con qué equipo ahora acá en Bolivia te has encontrado y hasta dónde crees que puedes llegar con el grupo que tienes? Bueno, lo primero que he hecho ha sido conocer lo que tenía aquí. Sí, sobre todo el tema de los jugadores que completaban la plantilla del año pasado, que han sido los que han ascendido al equipo, los que salieron campeones de la Copa Simón Bolívar, conocer bien sus características y a esos unirle otro tipo de jugadores que han ido llegando, que les complementan y luego, como he dicho antes, vamos lentos porque a mí me gusta mucho el trabajo táctico y hemos metido conceptos que muchos jugadores desconocían y eso nos hace ir un poquito más lentos, pero nuestro paso es bastante seguro. ¿Dónde queremos llegar? Pues en principio hacer un equipo lo más competitivo posible para la primera división boliviana. Algunos de los jugadores no tienen ninguna experiencia en esta categoría y sabemos que lo vamos a pasar mal en algunos momentos, pero tenemos mucha ilusión y vamos a tener muy buena actitud y yo creo que son conceptos importantes para afrontar el campeonato. Bien, ahora a la plantilla que estás trabajando, ¿todavía le faltan jugadores para incorporar? ¿Lo están viendo eso con la dirigencia? Bueno, estamos viendo jugadores, sobre todo del departamento de Pando, algunos jugadores que están viniendo a probar y la plantilla está prácticamente cerrada, nos quedan muy pocos puestos para cerrar la plantilla y tenemos el plantel medio cerrado y poquito a poco van cogiendo los chicos todos los conceptos que yo les trato de meter, incluso la terminología que es diferente en algunos momentos a la que yo utilizo, pero desde luego que están con una actitud enorme y con muchas ganas de que empiece el campeonato y la plantilla la cerraremos inmediatamente, yo creo que esta misma semana puede quedar cerrada. Ahora, tomando en cuenta que claramente estás desarrollando un grupo y un equipo, con la dirigencia han visto cuál es el primer objetivo que tienen esta temporada, mantener la categoría, quizá ir volviéndose más competitivos, cuáles son los objetivos claros que se han marcado. Bueno, ya sabemos que cada uno en este sentido tiene su opinión, yo trato de convencerles de que en principio nuestro objetivo debe ser consolidar al equipo en la primera división boliviana, que es su primer año, por lo tanto es trabajar para consolidar al equipo en esta categoría y eso requiere de un esfuerzo muy grande, pero todos soñamos siempre con algo más, es evidente, pero hay que ser realista y entender que somos un equipo modesto y humilde, con ciertas limitaciones, pero que tenemos mucho hambre, muchas ganas y mucha ilusión y vamos a luchar contra cualquier rival, yo creo que vamos a tener 5 o 6 rivales de nuestro nivel y ahí es donde va a estar nuestra pelea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!